Bienvenidos a las octavas Jornadas Transversales de Televisión Digital. Les contamos que desde 2011, las Jornadas Transversales de Televisión Digital son un espacio de problematización y reflexión sobre el desarrollo de la televisión digital a nivel nacional y regional. Los debates que abarcan y se enfocan especialmente en las transformaciones en el ámbito de la producción y consumo de contenidos audiovisuales, las políticas públicas y el desarrollo y aplicación de tecnologías digitales. A lo largo de estos ocho años, las Jornadas contaron con más de 50 panelistas invitados que son referentes del sector público, de la industria audiovisual, del ámbito académico y de la investigación del campo de la comunicación. Para dar inicio a estas octavas Jornadas Transversales de Televisión Digital, vamos a contar con las palabras de apertura de Alejandra Pia Nicolosi, directora del Programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la Televisión Digital de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente quiero agradecer en primera instancia a Daniel González, vice-director del Departamento de Sociales, y a todo el comité que organizó la JAUTI, sobre quienes nos apoyamos mucho para organizar estas octavas jornadas. Y agradecer al equipo nuestro de anual, siempre que nos acompañan, los colaboradores que son estudiantes, graduados, investigadores que forman parte de los proyectos de investigación sobre audiovisual aquí en la universidad. A UNC TV, los compañeros y compañeras que siempre están ahí acompañando y grabando, filmando, haciendo archivo de memoria, que es muy importante. Y a los docentes que siempre también nos apoyan y nos acompañan. La verdad que es una alegría muy grande, porque es la primera vez que pensamos las jornadas en un marco más amplio de discusión sobre la TV digital, tanto con sus problemáticas técnicas como socioculturales. Y venimos de dos días de un intenso debate, de conocer los trabajos en investigación en estos temas en Iberoamérica. Y nos sumamos a ese intercambio desde las jornadas, este año con dos ejes ligados a la problemática de la concentración de medios y pensar los observatorios como actores sociales que nos ayudan a construir una comunicación ciudadana en esta primer mesa. Y una segunda mesa dedicada también a debates actuales relacionados a las nuevas tecnologías de consumo audiovisual del video on demand y las tensiones que generan en torno a la falta de una legislación. Así que nos vamos a pelear un poco en las mesas sanamente para discutir, para poder intervenir desde el conocimiento. Así que la verdad que es una alegría muy grande. Les agradezco la presencia. Sabemos que las universidades nacionales estamos pasando por una crisis muy importante, que hoy es muy difícil con tan poco presupuesto. Estamos en esa lucha por el presupuesto 2019, con marchas ya programadas para la semana que viene. Y en ese contexto tan difícil que hayamos pasado tres días encontrándonos, fortaleciendo el trabajo en red, articulando investigación, pensando, reflexionando, es un logro muy grande y muy importante. Y son de esos logros que, bueno, retomando un poco las palabras de Walter Benjamin, son los logros que desestabilizan el presente para alentar el futuro. Así que muchas gracias por estar aquí. Y los dejo con invitados a quienes agradezco la participación que tienen mucho para aportar y compartirnos sobre estos temas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Alejandra Nicolosi. Y vamos a comenzar con el primer panel de hoy. Se titula Observatorios de TV, Experiencias, Perspectivas y Retos. Este panel será coordinado por Luz Squarson. Ella es especialista en comunicación digital audiovisual por la universidad. La invitamos a subir por la Universidad de Quilmes. Y en este panel contamos con la presencia de Gabriela Favro. Ella es doctora en comunicación pública por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Y es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de la Facultad de Comunicación en la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Cine. Además, es secretaria académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral e investigadora en el área de calidad televisiva y narrativa audiovisual. Gustavo Aprea es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador y docente en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA y de los Departamentos de Artes Audiovisuales y Crítica de la Universidad Nacional de las Artes. Es representante argentino en Ovitel, Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. Contamos también con la presencia de Raúl Fasalari. Es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeña como titular de la Cátedra Derecho de Nuevas Tecnologías de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y es coordinador del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV de INADI. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar acá. Hoy estamos con unos excelentes expositores. Agradecemos que hayan venido y que hayan tomado su tiempo en participar en esta discusión. Como decía Alejandra, vamos a comenzar con Gabriela para que nos expliques un poco de lo que viniste preparando en tu PowerPoint. No sé si está el trabajo. ¿Vos trajiste presentación? Sí, sí. Lo pasé ahí. Bien. Está pasado, está pasado. Sí, sí. Si lo manejo yo, querés que lo vas a hacer. Como vos quieras. Como te sientas mejor, yo no tengo problema. Estoy acá para ayudar. Perfecto. Dale. 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 Yo te voy a ir. Si lo hacemos así, pasamos a la siguiente. Dale. Buenas tardes a todos. Uso micrófono mejor. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y, bueno, bienvenidos a estos espacios de reflexión sobre un mundo que hoy está bastante convulsionado y donde los observatorios también estamos en un momento bisagra, ¿no? ¿Qué definimos por televisión? Piensa, se sigue llamando observatorio de la televisión y ya casi nos cuestionamos hasta el propio nombre. Hablaríamos mucho mejor de contenidos audiovisuales, más allá del dispositivo, la plataforma o el televisor en el cual veamos esos contenidos. Pero, bueno, pasamos entonces al siguiente, donde hay una mínima y breve historia del observatorio. No vale la pena hacer, digamos, disquisición. Simplemente es un observatorio del ámbito académico, pues sabemos que puede haber observatorios del ámbito público, observatorios de una empresa, observatorios que pueden venir del área de la academia. Y, en este caso, el observatorio de la televisión nació en el 2005 con una intención muy clara en el comienzo, que era estudiar el fenómeno de la calidad televisiva. Es decir, la pregunta era cómo podíamos medir la calidad y si había algún modo de medirla en cuanto a los contenidos televisivos. De ahí su primera herramienta fue un índice de calidad televisiva que se emitió de modo ininterrumpido en estos 11 años, que fue una herramienta propia, pero también tomando elementos del marco regulatorio que, en teoría, rige nuestro mercado televisivo. Los temas que en general tratamos es análisis de la programación televisiva, las tendencias de la industria, la televisión y nuevas tecnologías, el vínculo entre la televisión y las audiencias, que es donde hoy me han pedido que profundicemos un poquito más para hacer este panorama desde una de las aristas, que es desde el público, y análisis de la relación entre televisión, escuela y familia, ya que, bueno, por ser un observatorio de la universidad, tiene un blog dedicado a docentes y padres acerca de cómo podemos utilizar los contenidos audiovisuales tanto en el aula como en la familia. Sí, el siguiente. Entonces, las áreas, digamos, de modo amplio. El primero es el análisis de la programación a partir de este índice de calidad, el ICT, que reitero, no es el momento de contar su metodología, pero aborda la programación desde parámetros cuantitativos y cualitativos, especialmente mirando la variedad de géneros, la calidad en la realización audiovisual, la adecuación que hay de los contenidos de los programas a la realidad y, por lo tanto, la verosimilitud de esos programas, y los valores y disvalores transmitidos en los diferentes textos televisivos. La segunda es las tendencias en la industria, esto es porque el observatorio emite una newsletter mensual desde su centro de información. El tercer eje es la televisión y las nuevas tecnologías, donde en general trabajamos con entrevistas en profundidad y recomendaciones de bibliografía y de actualización bibliográfica para este tema. Y el último, que reitero, es donde vamos hoy a hacer un poquito más de hincapié, el vínculo entre la televisión y sus audiencias, intentando analizar en parte, es una palabra fuerte, pero el impacto de la programación televisiva en el público. Es complicado medir audiencias, es difícil estudiar a las audiencias, requiere de infraestructura, de dinero, de presupuesto, de personas. Por lo tanto, el observatorio no es que haya hecho su gran foco en el análisis de la audiencia, pero todas las investigaciones que ha hecho, que luego se las voy a enumerar, tienen que ver con abordar la audiencia desde algún lugar. Inclusive, hemos trabajado con otra institución, varias en muchos casos, una institución que ha desarrollado un MIT, no, lo digo en esos términos, pero no es el MIT que conocemos, sino el MIT, el MIT, que sería la medición de impacto televisivo, y hemos trabajado con esa institución conjuntamente, nosotros analizando la programación y ellos analizando el impacto desde su herramienta. Bien, nada, eso lo podemos pasar, es simplemente los cambios que hoy la televisión ha sufrido, y bueno, creo que ahí vamos a ir de a uno, para que entre cada uno. La idea es que hoy definimos que estamos en un periodo de post-TV, si hacemos una periodización, claramente nació la televisión como una paleotelevisión, de los 50 a los 80, de los 80 al 2000, la teoría habla de una neotelevisión, claramente marcada por el actor del canal privado, el rating, el prime time, o horario central, el espectador como un cliente. Del 2000 al 2010, varios autores hablan de la meta-televisión o la hiper-televisión, es decir, atravesada por internet, y por lo tanto con un espectador que cada vez es más activo y participativo. Y del 2010 a hoy, la mayoría de los autores ya están hablando de una post-televisión, yo va a ser parte de mi exposición en el texto de Mario Carlón, que habla de después del fin, ese es el título de su libro, y bueno, un poco planteando qué es esta post-televisión, y que estaríamos hasta hoy, hasta el 2018, donde el actor principal obviamente son las redes sociales. Entonces, estamos en un lugar de la representación donde la TV construye a esa realidad, estamos en la etapa de la expansión de las historias, historias, es decir, hoy no se piezan historias ni para un medio tradicional, ni para una sola plataforma, sino que cada historia es un proyecto que va a irradiar en distintos tipos de textos, y por lo tanto esta idea de guiones que se expanden, que a partir de una historia secundaria o de un personaje que en las redes puede tener éxito o mayor seguimiento, comienza una línea de guión que no estaba prevista antes, y ese personaje luego termina teniendo una serie que deviene de ese texto original, por lo tanto estamos en la época de expansión de historias y multiplicación de programas narrativos. Hoy hablamos de esta televisión transmediática, de estos contenidos que atraviesan las plataformas. Claramente los grandes relatos están en crisis, hasta la estructura tripartita del guión que hemos escuchado tanto en nuestras clases convencionales de cómo escribir una historia, hoy también estalla, es decir, hoy un espectador puede entrar a nuestro texto en cualquier momento, no entra en el momento que yo decidí que comienza mi texto y antes era en un horario que estaba pautado, y por lo tanto quizás entra en un plot point que yo no había pensado, o pierde el plot point que yo había pensado, ese punto de giro que era mi punto máximo de tensión en la historia. Entonces, cómo prever hoy las historias pensando en ese espectador ubicuo que en realidad puede llegar a nuestro texto audiovisual en cualquier momento. Sabemos que la escritura entonces del guión también ha cambiado y estamos en una lógica colaborativa donde también las redes forman parte del argumento, o sea, no solo tiene que ver con la autonomía de los guionistas, sino también con ese feedback casi inmediato que hasta se hace en el momento en que estoy mirando el texto a través de Twitter o a través de cualquier otra red y eso los guionistas también lo tienen en cuenta. El consumo es hoy asincrónico, es decir, uno de los grandes paradigmas que ha caído era el horario central. Nosotros en el 2005 estudiábamos la programación en el horario central, entendida de 20 a 24 en nuestro país. Luego hubo otros horarios centrales o atractivos también para la pauta como lo fue las mañanas, hace relativamente dos o tres años. La mañana era una franja horaria apetecible para la pauta, por ejemplo. Bueno, hoy han caído esos horarios centrales. Tenemos este receptor ubicuo, fragmentado y asincrónico, es decir, consume, no en el momento en que yo he pensado que mi texto se proyecte, pensándolo en una franja y en un público adherido a esa franja. Tenemos un consumo multipantalla. Hoy probablemente cualquiera de nosotros, si alguien nos saca una foto mientras miramos televisión, seguramente tenemos la segunda pantalla en la mano. El celular está allí también o si miramos en una computadora. Pero claramente ya, como mínimo, tenemos dos pantallas en nuestra primera acercamiento a un contenido audiovisual. Prevalece la hibridez de géneros. Esto también hace, en parte, estallar la medición de calidad, porque antes la medición de calidad tenía que ver con los géneros. Bueno, la comedia cumple con el verosímil de la comedia, el informativo cumple con el verosímil del informativo. Y hoy, al estar esta contaminación y esta hibridez genérica, también se pone en cuestionamiento cómo medir la variedad. Y hoy estamos en esta hibridez, que no la digo en tono descriptivo, no la estoy, al contrario, criticando negativamente. Por el contrario, la hibridez también hace la riqueza, la intertextualidad, la capacidad de cita. Bueno, los textos se enriquecen con la hibridez. Y si vemos como una especie de dominio del infoentretenimiento, si tuvimos que hablar de un macro género, con algunas figuras, esto ya tiene que ver con el análisis, pero donde hay mucho llevado a la exageración, mucho al hipérbole, algunas ideas que vienen de la literatura, cómo analizar la figura del esperpento, cuánto hay de simulacro. Pero reitero, son como nuevas variables para la medición de calidad. Entonces creo que el gran desafío actual es preguntarnos qué es hoy la televisión que permanece de sus modos de producción y de recepción. Y por dar un ejemplo, las series hoy, ¿qué son cine, televisión? Tienen una calidad tan impecable que parecen ser cine y en realidad, no sé, las salas de cine cada vez se hacen más pequeñas y los televisores cada vez se hacen más grandes, pareciendo o queriendo parecernos a las pantallas de cine. Estamos también en una hibridez entre estos dos grandes lenguajes o discursos tradicionales. Entonces el desafío es estudiar estos nuevos medios, pero desde modelos analíticos que tengan que ver también con el hoy. En cambio, vamos a los nuevos medios con los paradigmas de las disciplinas previas. Es decir, ir hoy con una semiótica tradicional a estudiar estos nuevos relatos, nos quedamos obsoletos. Hoy hay que estudiar lo que los programas también impactan y provocan en el público. Hay teorías que están hablando ya de una semiótica de las emociones. Y hoy no podemos dejar de estudiar contenidos audiovisuales sin entender esa semiótica de las emociones. Algunos hablan de una semiótica patémica, empática, independientemente de la categoría, es tener en cuenta al receptor en este estudio. Entonces es el fin de la televisión como un modelo teórico, el fin también de un modelo de negocio y comienzo de un desafío de producción y monetización nueva que también nosotros desde el observatorio deberíamos estudiar. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo bien? Porque a veces hablo un poco rápido, si no me dicen si estoy muy acelerada. Entonces también tenemos que reconocer que si vamos a tener en cuenta la recepción y si es que desde ahí focalizamos esta reflexión de hoy, el consumo obviamente ha cambiado, la masificación de internet ha traído también una idea de pasamos de algo unidireccional que vuelve a ser multidireccional. Los espectadores ahora forman lo que algunos autores llaman constelaciones de espectadores, o comunidades estelares, es un término un poco figurado, pero este espectador que recomienda este video a este otro, que ese se lo recomienda a dos más, que ese se lo recomienda a cuatro, y forman una constelación de fans, toda la idea de la fan fiction tan hoy desarrollada, que genera la serie Filia, esta idea del atracón de series, y que hacemos el consumo de ocho episodios en un sábado a la tarde, el famoso binge watching, pero bueno, es la idea de este fandom, el dominio de los fans y de la audiencia que está formando parte de los contenidos. ¿Hacia dónde vamos? Me parece que son preguntas, ¿no? Por eso como hoy estaba un poco planteado también como mesa de debate, desde ahí planteé la exposición también como preguntas. Hoy justo recién venía leyendo en La Nación que hay una entrevista a Martín Cuéller, el ex Endemol, desde hace muy poquito ha dejado de serlo, y el titular era entre el 50 y el 70% de los argentinos siguen mirando televisión, y las plataformas han colaborado mucho para que la gente vuelva a la televisión. Yo tengo esa mirada positiva, optimista, no soy para nada apocalíptica con el tema de la televisión, por el contrario, y es verdad que quizás ya la televisión no se comenta en el cuarto, como decían los españoles, en el cuarto de ver, ni en ese living que reunía a toda la familia frente al televisor o en la mesa, pero se comenta en las redes, es decir, sigue siendo tema de conversación, sigue siendo referente, especialmente en muchos países latinoamericanos, la televisión abierta sigue siendo un gran referente, independientemente de que sus contenidos los veamos en televisión abierta, probablemente lo veamos en un amigo que nos lo recomendó por Facebook o en un diario online, vemos el video que nos lleva a YouTube donde vimos el fragmento de Showmatch que anoche no sé qué pasó. Entonces, independientemente de la plataforma en la cual lo hayamos consumido, lo importante es que siguen siendo referentes para la audiencia. Pasamos del storytelling, yo ya creo al story doing, digamos, si bien estamos en la época del storytelling y pensamos cómo contar para vender nuestra marca, cómo contar para hacer un nuevo texto audiovisual, cómo contar para instalar una campaña, hoy también estamos pensando historias donde el espectador va a hacer algo con nuestra historia. Es esto de pasar de ver a hacer. Tenemos a un prosumidor que forma parte de nuestro texto. Sí. Bueno, esta es una frase que me pareció interesante, que dice, la gente puede encontrar suficientes cosas que ver sin pagar por 100 canales que no quiere ver. Hoy todavía muchos seguimos pagando por 100, 150 canales que no miramos. Y en cambio creo que hoy el espectador sabe llegar a lo que quiere ver del mejor modo. Hoy recorre, busca, elige y llega finalmente a lo que quería encontrar. Y también es uno de los momentos en que, recién lo hablamos un poco con Gustavo, la pregunta es, ¿hoy podemos conocer o no a nuestra audiencia? ¿Estamos como en el mejor momento para conocerla o en el peor momento para conocerla por esta multidireccionalidad? Y yo creo que estamos en un momento interesante para conocer a la audiencia. Hoy, si bien no hay sistemas todavía estandarizados de métricas, pero hoy podemos conocer un poco más. ¿Quién es el que nos vio? ¿Desde qué país? ¿A qué hora se detuvo nuestro texto? ¿De qué edad es? ¿Por qué? Y eso me parece que es un gran desafío para que sea incorporado también en la redacción de los guiones, en pensar una grilla programática, en la oferta que puede hacer un canal o una plataforma. Bueno, se pasa de la programación de las prácticas sociales. Ahora vamos, esto es un debate y también lo planteo como pregunta. Sí, adelante porque va a estar en una pregunta ahora posterior. Esta, digamos, aplicar esta teoría del long tail de Anderson también a Lloyd, ¿no? Es decir, bueno, si preferimos ir a esa larga cola, ¿no? Donde estábamos, digamos, lo masivo, o vamos a el público de nicho. Y esa, hay una frase que me parece descriptiva de lo que quiero decir. Hoy hay que ir a donde el público nos está pidiendo. Donde el público nos pide información o donde el público nos pide entretenimiento. Y ahí debe ir el gestor de contenidos, el guionista o la televisión. Me parece que esto lo planteo como un oxímoron actual, ¿no? Estamos como en el broadcast personalizado. Esta idea de programación a la carta, programación on demand, ¿no? Bueno, cada uno hace su propio menú, es verdad. Pero también la oferta sigue viniendo de un broadcaster en el fondo, ¿no? Netflix es quizá la señal que antes era el que nos ofrecía todo. Creo que lo puse en algún momento, más adelante queda igual poquito. ¿Voy bien con el tiempo? Sí, voy bien. Hay una figura importante en Netflix que son los Taggers, ¿no? Taggers con dos G. Que son los que enuncian los géneros que nosotros vemos cuando abrimos Netflix. Vieron que hoy podemos buscar, no sé, melodrama colombiano de narcotráfico con actriz rubia, ¿no? Más o menos así es la definición del género propuesta por la plataforma. Supuestamente, consecuencias del algoritmo, ¿no? Y de las preferencias del público. Entonces, me parece que también es esa pregunta. Bueno, ¿estamos tan autonómicamente haciendo nuestra carta y nuestro menú a la carta de programación? ¿O finalmente también hay un gran algoritmo y una gran masa de datos que en el fondo están también digitando nuestras elecciones? Reitero que es una pregunta, ¿no? Un debate, pero me parece interesante plantearlo. Muchos dicen, entonces, si ya estamos en la post TV, ¿hacia dónde vamos? Y esa era la pregunta. Entonces, bueno, ya post de la post, ¿no? Ya hasta sería como un término poco académico. Muchas veces, bueno, ¿qué sigue después del post? Hoy se habla de televisión contemporánea, muchos hablan de TV social, ¿no? De la social TV, creo que hoy estamos en esa línea donde claramente el espectador es alguien más y ya no es ni el cliente, ni el pasivo de la paleo TV, ni el cliente de la neo TV a la cual le vendíamos publicidad, ni el que era activo en la hiper, sino que ahora es uno que construye con nosotros los contenidos, ¿no? Y ese es el modo de abarcar a la audiencia hoy. Creo que ahí, bueno, eso es lo que puse, quién gana y quién ve, ¿no? Un directivo de Turner decía, hoy estamos en la disputa por la atención. Y era lo mismo que quería hacer el rating, ¿no? El rating también quería captar a la mayor cantidad de público delante en la pantalla. Bueno, hoy Netflix también quiere conquistar la atención mía y quiere que yo sea su espectador como cada uno de nosotros, ¿no? En el fondo es una lucha. Yo puse ahí dos textos, me parecen muy interesantes sobre la autoridad del algoritmo, reitero, para debatirlo, pero me parece un punto importante, ¿no? Y ahí cité lo de los tackers que está en ese texto de Madrigal del 2015 que los define como los emisores de hoy, ¿no? Y en el fondo sigue siendo un poco la autoridad del emisor. Y para cerrar, pasamos del zapping, que era, bueno, el control remoto, claro, ejemplo de la Neo TV, donde de toda la parrilla elegíamos qué ver y demás, a un ciudadano, estoy tomando este término de Omar Rincón, que lo llama el ciudadano programador celebrity, ¿no? Es decir, es un ciudadano que programa lo que quiere ver, pero a su vez él quiere formar parte de eso. Digamos, el fenómeno de la selfie es eso. O sea, no saco la foto a la Torre Eiffel porque estoy en París, sino que yo salgo en la foto con la Torre Eiffel, ¿no? Es decir, yo formo parte también de ese hecho audiovisual. Y esto también tenemos que estar alertas de que ese hoy es nuestro público. Del entretenimiento, bueno, el entretenimiento expandido, o sea, no podemos olvidar estas narraciones transmedia, ya no podemos analizar un producto como un producto televisivo que se dio en televisión abierta, porque quizás en la semana, en la web, está estrenando episodios que no están en la televisión abierta. Y la historia sigue avanzando y el público lo sigue en la web hasta que el lunes, en la abierta, vuelve a estrenar un nuevo episodio, ¿no? Entonces, no olvidar este entretenimiento en expansión. De ver para creer, que era lo que planteamos así a la programación, ahora ya es ver para crear. Es decir, nuestro público hace algo con la televisión hoy. No solo la ve, no solo la cree como verosímil, sino que también hace algo. Y finalmente, por eso era el tema que, bueno, introduje brevemente, pero de la semiótica de la emoción y de cómo estudiar hoy a los contenidos, es ver para crear, pero pasar también del ver para sentir. Hay varios autores que están tratando de debatir esta idea de cómo evaluar la emoción de los contenidos en el público y habla de reacciones, reitero que no importa el término, pero de reacciones vesiculares o viscerales y de cuestiones vestibulares. Reitero que no nos vamos a complicar con los términos, pero ¿qué están diciendo estos teóricos? Que hoy un espectador siente, vive, comparte, se identifica, odia, ama, arma nombres de personajes compartidos, ¿no? Vieron cómo tenemos hoy, a partir de las telenovelas, nombres de personajes que tienen que ver con las parejas principales. Pero si vamos a otro tipo de relatos y entra, no sé, a un informe periodístico 360, a un informe inmersivo, también sufre, se marea, lo vestibular es eso, ¿no? Es lo que rige el equilibrio en nuestro oído, ese es el aparato vestibular. Y se marea y se cansa y sabemos que no podemos hacer relatos más de tres o cuatro minutos porque si no el espectador no lo puede recorrer. Entonces, todo eso también es tener en cuenta la audiencia hoy y el observatorio está un poco en esa línea, ¿no? Es decir, tratar de conocer a este nuevo espectador. Estamos trabajando con Focus en este momento para, bueno, ver y evaluar esas reacciones. Y creo que hay una foto que cierra nada más. Bueno, las redes sociales, ya lo dije, son parte del argumento. Y eso sería un poco simplemente como dos fotos de lo que pienso, ¿no? Como ven Netflix en un viejo aparato de televisión que todavía tenía dial y de madera y con patas. O la social TV, pero creo que es eso. La capacidad que tienen los contenidos audiovisuales ha sido siempre que el nuevo contenido enriquece al anterior y no lo mata, ¿no? Es decir, la tele no mató al cine, el video no mató a la televisión, lo digital no mató al video e internet no está matando a lo digital. Al contrario, se resignifican, se enriquecen, dialogan. Y esa es la mirada que por lo pronto desde el observatorio siempre, si no me quedaría sin trabajo, no, mentira. Pero si no consideramos a la televisión o a los contenidos audiovisuales con esta capacidad de resignificar y renacer, bueno, no tendríamos intereses puntuales para seguir estudiando y ese es el desafío desde el observatorio. Gracias. Se entendió más o menos la postura, aunque fue un poco extensa, pero bueno, era un poco desde la mirada que me lo habían solicitado pensando más en las audiencias hoy, ¿no? Y cómo ya hacer solo programación televisiva no alcanza. Gracias. Bueno, gracias Gabriela. Tengo algunas preguntas para vos después, así que las tengo todas anotadas. Gustavo, sigue Gustavo, que es el coordinador nacional de Ovitel, contándonos un poco tus perspectivas. ¿Vos trajiste PowerPoint? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La idea es contar, digamos, yo soy uno de los coordinadores del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, junto con Mónica Kirchheimer, que venimos desarrollando un trabajo desde hace 10 años en torno a la producción de ficción seriada en los países iberoamericanos. Un poco, en primera instancia, la idea es contar, para los que no conocen cuál es el trabajo de Ovitel, y después, a partir de ciertas tendencias generales, ver cómo esto se está desarrollando en Argentina, y cuáles son algunas de las perspectivas que tienen sus particularidades y cuáles son algunas de las perspectivas que quedan. Bueno, el observatorio viene funcionando con la producción desde 2007, y sacando anualmente un anuario que está en la red, que está en el sitio que está ahí marcado, con información, tenemos un anuario y una vez por año nos juntamos en un seminario de presentación que va rotando en distintos países, y nos encontramos todos los representantes, la mayor parte de los representantes de los 12 países que conformamos Ovitel, que es un menú bastante variado. Trabajamos con cuestiones de audiencias, mediciones de la programación en la televisión abierta, hasta el momento, a partir de este año, vamos a ver cuestiones en relación con las principales plataformas, cuestiones que tienen que ver con la recepción transmedia, y también un análisis de las tendencias de la programación. La idea es encarar la producción desde distintos puntos de vista y ver cada vez es más pertinente, porque cada vez tenemos una base de información más amplia, las tendencias y la evolución de las tendencias. Vamos a pasar a la otra. Yo decía que el panorama es bastante variopinto de los países, porque como para presentar la organización hay estos cuatro niveles, que tienen cuatro niveles de problemas diferentes. Hay tres grandes industrias oligopólicas que producen para el mercado global. Todas sus producciones están pensadas para la venta internacional, inclusive más allá del mercado iberoamericano, que son Brasil con la Globo, México con Televisa, y el mercado hispano de Estados Unidos, que no es pequeño, son 50 millones de personas, o sea, sería el tercer país de América Latina. Con Telemundo realizan este tipo de producción. No son los únicos, inclusive tienen competencias bastante importantes, pero evidentemente estas tres megaempresas tienen una política y una escala de producción que ninguno de los otros países ni sus competidoras locales pueden llegar a alcanzar. Otros que forman parte de Ovitel son España y Portugal, que tienen dos características diferentes en relación con los países latinoamericanos. En ambos países la presencia de la televisión pública es importante, en la programación de ficción es importante, o sea, es competitiva y de alguna manera, según los momentos, rige, pone las reglas de la producción, marca las tendencias, con un criterio distinto al de mera acumulación de audiencia, y a su vez se benefician de los sistemas de protección de la producción cultural europea, cosa que en los países latinoamericanos, salvo excepciones, no sucede. Después hay un... Empiezo por el final. Finalmente hay países que tienen una producción esporádica, es decir, no todos los años tienen producción, o si tienen producción, no tienen, por distintas razones, no tienen posibilidades de salir del mercado local, que son Perú, Venezuela y Uruguay. Y en el medio estamos una serie de países que tienen una producción constante y una exportación irregular. Argentina, hasta hace poco, se especializó en la venta de formatos, es decir, la venta de ideas de producción, y tuvo más dificultades para vender los programas en sí mismo, pero comparada con las megaproducciones, no tiene nivel de comparación. Y el orden que está puesto, Colombia, Argentina y Chile, en función de la envergadura de las producciones locales, y a su vez por la capacidad de proyección internacional. Colombia está entrando como socio menor dentro del mercado globalizado, asociado en general con Telemundo o alguna de las productoras norteamericanas, RCN y la cadena Caracol, que son las dos grandes empresas colombianas, están teniendo un desarrollo de escala de producción importante, digamos, el producto más típico de exportación es la narconovela, que es originalidad de Colombia, que tiene niveles importantes de producción y capacidad de venta internacional y crea de alguna manera tendencia. La televisión argentina no tiene esa capacidad, tiene la capacidad justamente de vender ideas. Y la televisión chilena, que funciona bien en el mercado chileno, pero rara vez tiene oportunidad de salir al exterior. Dentro de todo el ámbito de Ibercon hay una serie de características. Es como una cosa que si ustedes revisan los anuarios, hay una tendencia que se viene marcando por lo menos de hace seis o siete años, que es la caída, disminución de cantidad, el empobrecimiento, es decir, niveles socioeconómicos cada vez más bajos son los que tienen más audiencia, y el envejecimiento, digamos, la televisión como un espectáculo para mayores de 35, de la audiencia de la TV abierta, que hasta el momento venía siendo la base de la programación de ficciones televisivas seriadas. La otra cuestión es que simultánea, pero no coincidente con esta, es decir, no quiere decir que automáticamente que el público que se va de la televisión abierta pasa a las plataformas, el fenómeno es más complejo y varía según los países, es la expansión del video en demand, que en los últimos tres, cuatro años se está convirtiendo también en un productor de ficciones y en un dinamizador de ficciones. Otra cuestión es que frente a las transformaciones que viene planteando la audiencia, en el caso argentino podría decirse que casi las audiencias presionaron sobre las cadenas, en el caso del 13, que es una de las cadenas principales, efectivamente fue por presión de la audiencia, y en el caso de Telefe, que sería la competencia, aprovecharon las primeras experiencias y lo fueron consolidando porque le fue mejor. Aunque, como vamos a ver al final, tampoco es que existe una política clara en relación con la producción transmedia. Pero es cierto que en general muchas de las producciones que aparecen ahora en el conjunto de la ficción iberoamericana son pensadas con este tipo, adaptables al tipo de consumo que se contó recién. Esto implica, entre otras cosas, una transformación de los formatos. Si ahí hubo un producto cultural que fue el centro de la exportación y el gran negocio de los medios latinoamericanos, era la ficción seriada larga, llámese telenovela. En general que se exhibe con una continuidad diaria o casi, y que va armando su relato en función de distintos rebotes de las audiencias. Eso, si bien no se dejó y en los horarios centrales en muchos casos se conserva ese lugar, está, sobre todo en el plano de la producción, consolidándose la tendencia a los formatos cortos. Las miniseries o las series de temporadas cortas que se repiten. Esto cambia dos cosas. Obviamente se asocia con las nuevas modalidades de expectación, necesitan otro tipo de guiones, pero también implica un cambio en la escala y los niveles de producción. Los formatos más cortos también, esto pasó mucho durante el periodo de fomento estatal a la producción televisiva 2011-2015 en la Argentina, permitía un mayor desarrollo de puesta en escena, trabajo con los guiones, etcétera, etcétera, que modifica de alguna manera el sistema de producción, entre comillas, choricero, digamos, de la telenovela. Todos estos cambios implican que la norma en Argentina era la tercerización. Las grandes cadenas no tenían, o eran socias, pero no tenían la gestión de las productoras. Pero de alguna forma se autoabastecían y salían a vender hacia afuera. Ahora eso está en Argentina, está cambiando notablemente, en los otros países se nota menos el impacto porque había más juego con las productoras, que es dos niveles de coproducción. Las coproducciones internacionales, como el caso de Colombia, que venía, que conté hace un ratito, y se empieza a coproducir por fuera de las cadenas. Y aparecen como coproductores agentes que hasta el momento no participaban, que son las cadenas internacionales de cable y las grandes plataformas. Además de todas estas situaciones, y ocupando en lugar, en muchos casos de la producción clásica de la telenovela, hay un proceso de internacionalización que implica, así como circularon durante muchos años producciones latinoamericanas en distintos continentes, ahora hay un proceso de reversión. Y, de alguna manera, Iberoamérica constituía un coto cerrado para el campo de las telenovelas. O entraba programación norteamericana o no entraba otro tipo de programación. Justamente por la crisis que se produce en relación de la telenovela, aparece un fenómeno que no sabemos, que probablemente tenga características temporarias, pero probablemente tenga características de continuidad, que son, que el caso más conocido es el de las turcas. Las telenovelas turcas que fueron vendidas a un precio realmente baratas, entraron por una crisis de la televisión chilena, que necesitaba algo barato de comprar y rápido, de conseguir, y a partir de ahí se fueron expandiendo en casi todos los países de Latinoamérica y con tanto éxito como acá. Por otro lado, esto abrió también, entran series coreanas, hasta incluso series de la India. Es decir, hay un proceso en estas narraciones seriadas, hay toda una idea de internacionalización, que si se quiere puede apoyarse también en elementos de las plataformas, porque en ese sentido, si se buscan, a veces aparece más o menos fácil en plataformas grandes como Netflix, aparecen, obviamente la programación es mayoritariamente norteamericana y local o regional, pero aparecen, por ejemplo, cosas de la India, de Japón, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las tendencias generales. Ahora veamos qué pasa esto con la Argentina. Este es un gráfico que marca o está para ver el aumento de los niveles de audiencia de la televisión por cable y la caída de la audiencia de la televisión abierta. Hay una cuestión que en el caso argentino es particular, es que a diferencia de la mayor parte de los... No, no la mayor parte, a diferencia de todos los países latinoamericanos, el cable tiene una expansión muchísimo mayor que en los otros países. abarca alrededor del 80% de la recepción, lo que no implicó necesariamente, sino hasta hace poco tiempo, que todos los canales de cable juntos, que son muchos, tuvieran más audiencia que los canales de televisión abierta. Desde a lo largo de los últimos años, ya la televisión abierta tiene menos audiencia que el conjunto de la televisión de cable. Esto es una cosa interesante de ver porque si bien tenía altos niveles de audiencia y un alto nivel de cobertura, una característica de la televisión, de las empresas de cable argentina, es que no producían un fotograma. O replicaban cosas de la televisión, estoy hablando en términos de ficción, evidentemente. O replicaban cosas de la televisión abierta o compraban elementos de las cadenas internacionales. Perdón, la línea de abajo son las cosas que no entran ni televisión abierta ni televisión paga de cable. Esto incluiría experiencias como TDA o canales locales que tienen un espacio ínfimo en la recepción. Las tendencias de Argentina. En Argentina hay solo tres de las cinco cadenas que tienen alcance nacional que tienen capacidad de producción en orden de envergadura. Telefe, que ahora hace dos años fue comprada por Viacom, que es una empresa de cable que además plantea su producción de ficción como producción multipantalla. El 13, Clarín, que trabaja básicamente con una productora cautiva que es Polka y en algunos casos ha comprado producción externa siempre y cuando tuviera garantizado una buena recepción y poco costo. Y la otra que tiene capacidad en los últimos años con una política sin una orientación clara es Canal 7. Después vamos a hacer una pequeña parte sobre la producción estatal. Bueno, esta idea que había plantado antes en la Argentina es importante. Del proceso de tercerización, es decir, las productoras trabajan en función de la llegada a las cadenas. Ahora las cadenas coproducen con el cable o con las plataformas. Esto implica en cantidad de producción un proceso que está entre el estancamiento y la reducción. En cantidad de títulos, la reducción no está tan evidente, pero sí es mucho más evidente en cantidad de horas de programación. Una de las causas tiene que ver también con el acortamiento de los formatos. Mientras la producción de ficción extranjera que se compra es de larga duración, quedan en general simultáneamente solo dos producciones locales de larga duración. Algo que sucedió es la diversificación de la importación. O sea, entraron las telenovelas turcas, Argentina dejó de ser un espacio exclusivo de la Globo para que entre su competidora, que es la TV Record, con sus historias bíblicas. Además, se traen de distintos países, lo que hace una ampliación de la oferta. Y lo que está de alguna manera o en crisis o transformándose es lo que desde la década del 90 hasta hace cuatro años era el eje central de la producción televisiva argentina, que es la televisión seriada larga, la telenovela o la telecomedia. Eso sí está en franco retroceso y en transformación. Esa transformación implica, por un lado, acortamiento de los tiempos, transformaciones que tratan de enganchar con relatos multimedia, la conciencia por parte de la mayor o menor conciencia, la mayor o menor conciencia de la producción, de que hay una visión multipantalla. Es decir, que no depende solo del sistema de broadcasting con su grilla para ver los programas. Algunas productoras trabajan más en función de esto, otras son más conservadoras. Una, y un poco para ir cerrando, querría presentar algunos casos de los últimos años en la programación televisiva. Una de las cuestiones es que entre 2011 y 2015 se dio una experiencia bastante extraordinaria en Argentina, no solo por Argentina, sino por algunos aspectos, inclusive a nivel internacional, que fue producto del fomento estatal de la producción. Una cuestión fue la diversificación de la producción, diversificación en varios sentidos. Una diversificación al hacer, al multiplicarse, al trabajarse con formatos cortos, se multiplica la producción y se multiplican los géneros y los estilos con los que se trabaja. Otra diversificación es que aparecieron una cantidad importante de productoras medianas y pequeñas que antes no tenían acceso a pantalla. Y la más novedosa, a mi entender, que en toda Latinoamérica no sucede y que solo es comparable de alguna manera al caso español, es la federalización de la producción. Es decir, que hubiera producciones regionales más allá del área metropolitana, que en casi todos los casos de las televisoras es el centro emisor para el resto del país. Aún en países como, por ejemplo, como Colombia, que tiene varias ciudades de más de un millón de habitantes y, por ejemplo, la producción cinematográfica tiene dos centros grandes, que son Bogotá y Cali. La producción televisiva está toda concentrada en Bogotá. Estoy hablando siempre de ficción. La producción de ficción está absolutamente concentrada en Bogotá. En Brasil, bueno, la Globo tiene el centro en Río y en todo caso se desplaza por alguna novela a algún lugar, pero no es que haya producciones locales. Lo mismo en México, etcétera. Esto creo que fue una experiencia importante que habría que rescatar de alguna manera. Otra cuestión que tuvo esto fue que se generó una expertise con los nuevos formatos. Yo no me atrevería a decir que ese fue un pensamiento organizado previendo las transformaciones que se venían en la televisión, es decir, apostar a formatos cortos, pero sí tuvo ese efecto. Algunas empresas sacaron mucho... El caso más evidente para mí es Sandergrald, que participó activamente de esta producción con los proyectos más grandes de fomento estatal y adquirió un know-how en la narrativa seriada. El pasaje de un formato de narrativa a otro desde el punto de vista de la producción no es sencillo. Es decir, históricamente los europeos cuando empezaron a importar telenovenas latinoamericanas para llenar la programación, varias veces se propusieron, bueno, si lo pueden hacer los latinoamericanos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y realmente no les salía, no podían. Es una disciplina de trabajo, una organización de la producción y una experiencia en la redacción de los guiones que no existían. El proceso, en otro sentido, es decir, pasar de la narración larga, que tiene una tradición extensísima en la Argentina, a la narración seriada, hay que aprender a hacerlo. Y eso dio una magnífica oportunidad para ensayar, probar y acertar a veces. Uno de los problemas que creo que, más allá de las cuestiones políticas, uno de los problemas que se planteó en la producción de fomento es que en cierto sentido podía aparecer a contramano el aumento de la escala de producción. Esto que veíamos al principio, en términos generales, es que las plataformas, las coproducciones, etcétera, generan producciones más caras, con más exhibición. El trabajo, los presupuestos, si bien eran proyectos pensados, podía haber en algunos casos problemas con la escala del presupuesto a la hora de competir hacia afuera. Frente a esta, digamos, esa fue una posible salida que ya no está más. O de momento está congelada. No al problema de la diversificación y exportación de producción. La otra salida que es la que se viene adoptando es justamente es entrar en coproducción con cadenas internacionales. Ahora sí, cuando aparecen las cadenas internacionales que son, que tienen una relación económica con los cables, cablevisión participa. Esta es la primera vez que pone un centavo para la producción de ficción. Y los dos casos fuertes del año pasado fueron la fragilidad de los cuerpos y un gallo para esculapio. Series cortas con temas dramáticos y con ciertas cuestiones de ambientación que me parece que apuntan hacia cierta tendencia que marcan las cadenas y tanto las cadenas como las plataformas a lo que debe verse de Latinoamérica. Yo creo que un caso interesante para pensar eso es las diferencias de contenidos y de la forma del contenido entre el marginal 1 producto de la experiencia de formamento estatal y el marginal 2 y hasta lo que pude ver anteanoche entre un gallo para esculapio 1 y un gallo para esculapio 2. Esta fuerza puesta en la tematización de la marginalidad implica también para mantener el interés es una mayor exhibición de la violencia. Eso me parece que se nota entre el marginal 1 y el marginal 2. Así como los colombianos están de alguna manera condenados a la narcohistoria porque la saben contar, corremos el peligro de quedar condenados a las historias de marginalidad y violencia como atractivo para la difusión internacional. Con el cine en muchos casos pasa eso, no veo que no puede pasar con la televisión. La otra cuestión es la aparición del video on demand que está probando hasta ahora si se ven los títulos con no demasiada suerte hacer producciones propias. El fuerte es comprar producciones que tuvieron un éxito local. Aquí hay algunos ejemplos. Y también siempre está presente esta cuestión en todos los casos está presente esta cuestión de cercano a la marginalidad. Marginal o cercano a la marginalidad. Y un poco para ver que estamos hablando de la modernización el transmedia las coproducciones y todo eso pero un poco para esta cosa que no es todo algoritmo digamos. Veacom compra Telefe se plantea públicamente en la presentación que su producción es transmedia está pensada en transmedia pero cuando dicen transmedia ¿qué es? Es el caso de Amor después del amor una serie semanal bastante larga de la cual hicieron un spin-off o sea derivaron un personaje en una web con una web story que era la historia de Laura o sea eso entraría dentro de los cánonos de la transmediación no en el sentido de Jenkins de una acción de una participación efectiva de la audiencia sino de probar la cuestión multipantalla en ese sentido habría que reconocerlo como un aporte pero también fue o pretendió venderse que la historia de Fanny La Fan como una historia transmedia es lanzada como una ficción seria larga como una telecomedia no alcanza los niveles de audiencia esperados la cambian de horario finalmente la sacan de la televisión abierta se pasa por el canal de YouTube de Telefe tampoco tiene éxito y finalmente tiene un final abrupto como en los peores casos de las telenovelas de televisión abierta eso también hay que considerarlo como transmedia las otras pantallas que son el basurero de lo que no entra en la televisión creo que con ciertas ideas de producción creo que se está produciendo una cosa si hay algo que caracteriza la producción argentina en relación con otras producciones sobre todo en relación con la producción brasileña y mucho más la mexicana es cierta capacidad creativa de improvisación al ser una producción más o menos independiente atada no tan atada a los aparatos industriales produjo muchas innovaciones formales y temáticas que las otras que las otras televisores les costaba más tener es decir no en vano digamos una fuente importante de ingresos para las productoras es la venta del formato es decir la venta de ideas yo creo que elementos de esa creatividad se sostienen el problema es no poner esa creatividad en función de las transformaciones que se están realizando en en función de los usos y los nuevos usos y los nuevos espectadores que se están construyendo el caso de Fanny Lafam o el modo en que el 13 trabaja con la multiplicidad de pantallas son la cosa menos menos imaginativa que hay y cuál es el peligro que como son los principales productores pueden terminar aplastando la producción local digamos bueno este es un poco aunque con un final un poco depresivo creo que no creo que la creatividad existe es cuestión de ponerse a trabajar en eso digamos mejor el final con este alerta creo que bueno cierro un poco esta idea de la televisión que está pasando con la ficción argentina de alguna manera no centrándonos tanto en la producción sino en comparación con la producción iberoamericana que es la más próxima que esa es la idea central de Ovitel muchas gracias 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 Gustavo bueno nos quedas Raúl vos que venís a cerrar un poco la mesa de perspectivas y retos así que una dura tarea muy buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias a la universidad de Kirchner por la invitación la verdad que es un gusto un honor estar aquí debatiendo escuchando posturas en este encuentro no tengo powerpoint no sé usar powerpoint es algo que nunca había aprendido así que disculpen les cuento brevemente yo trabajo en el INADI soy el coordinador de los observatorios los observatorios de internet del INADI están divididos en tres está el observatorio de radio y televisión el observatorio de internet y el observatorio de deportes en estos dos digamos observatorios que hoy en día se confluyen escuchaba a Gabriel a Gustavo cuando hablan de la transformación y de la post televisión les diría que estos dos observatorios están casi unificados en cuanto a la temática en cuanto a la conflictividad ustedes saben que recibimos en el INADI exclusivamente el tema de discriminación todos los aspectos vinculados con el tema de discriminación y en radio y televisión y fuertemente en los últimos años en lo que es internet internet en forma genérico a redes sociales cualquier tipo de medio electrónico de comunicación han crecido enormemente como canales de facilitación de comentarios de imágenes discriminatorias violentas terribles no se pueden dar una idea jamás me imaginé que iba a ver y presenciar y recibir las cosas que veo me daría vergüenza mostrarlas con la dificultad que esto implica no tanto así para lo que es los canales y la radio y televisión que tenemos a sujetos licenciados licenciatarios con permiso identificados en la República Argentina sino el cierto anonimato que ocurre en las redes en las redes electrónicas de comunicación hablo de esta como decías post televisión y cuando lo hablaban me acordaba de alguien hace muchísimas décadas atrás que dijo el medio es el mensaje y la verdad que escuchándolos decía y viendo la problemática digo de qué estamos hablando si del medio o del mensaje me toca muchas veces ver los mensajes a mí a todo el equipo discriminatorios algunos no la mayoría muchas veces no son discriminatorios pero no sé si discutimos el mensaje en sí discriminatorio o el medio y la dificultad que el medio plantea a la hora de resolver o no muchas veces en medios electrónicos lamentablemente no se están resolviendo en radio y televisión es más fácil por la proximidad y la ubicación en lo otro es ubicuo es difícil no puede estar en la Argentina el productor del contenido todos sabemos dónde están quién lo produce etcétera y es fácil llegar físicamente mandar imagínense una carta documento sería facilísimo en medios electrónicos esto no ocurre y hay una cuestión también que me ha llamado la atención en el observatorio es que hoy en día si bien el comentario discriminatorio puede darse en un medio en una radio o en un canal de televisión automáticamente la viralización y la transmisión y es más y como muchas veces nos llegan a nosotros es a través del medio electrónico entonces pasa de la forma tradicional o de haberlo visto en radio escuchado en radio visto en televisión a viralizarse y a transformarse en un formato digital ¿sí? y esto tiene la dificultad mayor luego del control todos sabemos que lo subido a las redes es muy difícil darle de baja la posibilidad de litigar es también complejísima muchas empresas ni están en la República Argentina es decir no tienen existencia jurídica y no se acatan a la normativa argentina muchas de las empresas la mayoría de las empresas la totalidad de las empresas que producen radio y televisión con licencia si es posible contactarse cuando ocurre algún hecho discriminatorio o y que se advierte por las denuncias que hay es interesante también yo tengo la suerte digamos de recibir los mails directamente a mi casilla yo recibo las comunicaciones directas abiertas al público a mi casilla y uno ve por televisión o advierte algo y yo sé al día siguiente lo que va a tener mi casilla de quejas o de planteos esto tiene un doble aspecto tiene un aspecto primero siempre digo no lo puedo creer que alguien diga esto o que produzca esto pero por otro lado al ver la reacción de la gente digo bueno algo también está pasando en la sociedad que reacciona positivamente positivamente digo en el sentido de de hacer algo de quejarse de denunciarlo de plantearlo y siempre decimos que es mejor la denuncia al silencio porque entre el silencio de la manifestación pública o en privado de una agresión de una violencia de un acto discriminatorio continúa continúa el acto discriminatorio la víctima sigue sufriendo no me gusta decir mucho víctima pero bueno el que lo padece lo sigue padeciendo y el que lo hace al no tener ningún tipo de consecuencia lo sigue haciendo también entonces es interesante ver cuando alguien dice algo o pasa algo en radio y al día siguiente ocurre la reacción en cadena así que esto creo que es un cambio positivo e importante que lo veo tengo la suerte de poder vivenciarlo y quería contárselos el tema del formato de televisión también está ocurriendo algo en los últimos años que tanto las productoras como las agencias de publicidad o los canales vienen al INADI consultan incluso muchas veces nos dan el material para que no me gusta utilizar la palabra evaluación sino para que le demos un vistazo si determinada terminología o no está acorde o puede ofender o lastimar a determinadas personas y esto me parece que es una práctica nueva que se está dando no en todos los casos no se da pero les comento que muchas veces nos acercan el material para que lo veamos para que las áreas específicas del INADI tengan alguna opinión cuando se va a hacer una campaña masiva o de difusión de algún producto en la comunicación esto me parece que es un hecho también positivo en los últimos años ya hace varios años se está también fomentando muchísimo desde el INADI a todas las comunicaciones publicitarias positivas que vemos con algún mensaje integrador no discriminatorio de igualdad proactivamente felicitarlos convocarlos y se les está mandando a las agencias de publicidad o a las productoras un reconocimiento por las publicidades o los programas que se emiten con algún grado de valor o de acción positiva contra la discriminación este también me parece que es un tema interesante de no solamente ver lo malo sino resaltar y alentar esta comunicación positiva no todo es positivo traigo algunos datos así dichos en forma rápida miren en el 2017 me refiero esto es solamente radio y televisión es prácticamente similar por esto que les contaba antes que se viraliza y se pasa de un medio a otro yo ya casi no veo diferencia en la práctica entre uno a otro en el ejercicio de la función así que esto viene primero siempre por radio y televisión es decir alguna manifestación o algo dado en televisión pero generalmente se repite luego en medios digitales en el 2017 el primer puesto de queja fue por aspecto físico es decir manifestaciones dadas públicamente en radio y televisión por algún aspecto físico de alguna persona el segundo lugar fue temas de racismo 2017 y el tercer lugar el tema de diversidad sexual 2018 hasta el corte hasta hace unos meses no tengo hasta hoy va a haber a fin de año algún otro corte más tenemos en primer lugar género temas de género o sea conflictividad cuestiones de género y diversidad sexual en primer lugar pasó de diversidad de tercero a primero este año el segundo mantiene el tema del racismo y vemos en tercer lugar un aumento importante en el tema de comentarios antisemitas esto es como un elemento que no aparecía en forma directa sí aparecía en el ranking en menor medida pero no así tan importante como este como este año les diría que en medios electrónicos no tengo la cifra exacta pero hay el tema religioso es casi número uno y diversidad sexual es el número dos así que está más o menos son cifras parecidas y esta es la temática central que se está dando lamentablemente en estos casos que hacemos cuando ocurre o cuando llega una comunicación alguna denuncia nosotros tenemos el mecanismo llamamos denuncia es un tema administrativo es denuncia formal es decir cuando alguien físicamente tanto en el Inadi Capital o en todas las provincias del país denuncia con con firma o sea se presenta y hace la denuncia formal esa es una denuncia pero se reciben y en estos datos están incluidos todas las comunicaciones ya sea por mail por facebook por todos los canales electrónicos más las denuncias lo que pasa que técnicamente denuncia es el acto formal de alguien que denuncia y se activa todo un mecanismo determinado cuando no se hace la denuncia formal igual lo tomamos se recibe generalmente en todo lo que es medios publicidades no es que viene alguien y dice hay casos que lo han hecho pero en la mayoría de los casos es por mail o por los canales de comunicación del INAI tanto acá como en el interior del país que manifiestan algo estoy recordando ahora esta semana tuvimos una publicidad que la sacaron hicimos un comentario también y la mandamos la de Burger King esta fue el de los pelirrojos hay un debate muy interesante que estamos generando en el observatorio con respecto y esperemos tener el documento en breve tengo ganas de tenerlo porque es un tema interesante que es el tema del humor como discriminación o no hay muchísimas cantidades de planteos que si el humor es o no discriminatorio bueno hay debates internos también con respecto a esto hubo un debate grandísimo no sé si recuerdan la publicidad del mundial de los rusos y de los argentinos bueno fue también es interesante porque hay puntos a diferencia de internet los temas conflictivos o discriminatorios es una sola publicidad pero eso genera muchos comentarios o muchas presentaciones en el cambio en cambio en medios electrónicos generalmente es una comunicación o un mensaje en una cuenta o en una página de Facebook y es uno pero es distinto es distinto ahora en Facebook hay muchísima más generación digo Facebook o en las redes sociales hay muchísima más generación de comentarios o de actitudes xenófobas racistas que es lo que existe en la televisión de esa pública aberta y esto son expresiones minoritarias que lo aclaro que sea minoritaria no quiere decir que como sociedad tengamos que estar en silencio por esto que decía antes hay un tema también que se discute muchísimo y nosotros lo planteamos en los dictámenes que es el tema de la libertad de expresión cuando es el límite cuando un comentarista puede decir algo cuando es una opinión cuando es algo que ofende esto también se da muchísimo y genera muchísimo debate si hacen las empresas nos piden ya sea de publicidad o a veces las productoras se acercan al Inadi y piden cursos de concientización de capacitación específicos que se dan generalmente bueno se concreta en una agenda la cantidad de encuentros y se habla con las productoras con los productores con la gente que trabaja en el vivo esto es otra de las cuestiones que hemos notado a veces en el vivo en la radio en vivo se produce hay invitados hay que ocurren cosas que incluso los conductores y conductoras nos dicen no sabemos qué hacer se nos escapa ya se dijo el daño ya está hecho mucho el tema del humor el chiste con doble sentido tenemos ahora un comentario también en un medio que estamos sacando el dictamen un chiste de mal gusto con respecto al tema del holocausto no sé si lo han escuchado el tema de un concurso un concurso del holocausto hicieron un chiste de pésimo gusto bueno nuevamente es un tema también muy dificultoso hacemos cursos de capacitación charlas con las productoras a demanda esto es así el INADI no tiene poder sancionatorio es decir nosotros no podemos aplicar una pena así que nuestro mayor esfuerzo está concentrado en el cambio en la explicación en el convencimiento de que cuando uno dice algo ya sea en un ámbito privado pero cuando es un ámbito público tiene otra significación puede ofender a otro el chiste no puede ser tan chiste como uno lo dice y el trabajo es este estamos todo el equipo toda la gente del INADI en tratar de convencer de concientizar y de educar es una palabra bastante pretenciosa esto que está ocurriendo que no ocurre en otros países sino que lamentablemente ocurre aquí el tema de la ley puntualmente es una ley de discriminación la que rige todos estos aspectos es una ley bastante vieja la ley dice en su artículo que define la discriminación como el cercenamiento de un derecho a otra persona como consecuencia de alguna de las condiciones sexualidad físico edad etcétera condición social socioeconómica esta definición que hoy rige en la República Argentina con el correr del tiempo y las interpretaciones incluso jurisprudenciales del Poder Judicial y del INADI y de otros órganos ha quedado bastante reducida hoy estamos teniendo y ya se incorpora el tema de la estigmatización que no estaría contemplado porque en la norma según la dije estaría contemplado hoy en día como un como un hecho y de hecho ocurre como un hecho discriminatorio básicamente tanto las quejas me queda me queda una sola cifra más decirles que es tanto en publicidad como en programas de radio y televisión se está dando el 50 y 50% de quejas y de planteos creo que he dicho todo no sé si he sido claro he tratado de hacer un super resumen de lo que se hace y muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas sumado sumado a lo que vos decías Raúl de esto de la natural y también lo que decía Gustavo un poco también de la naturalización de estos grandes temas que es la violencia que es el antihéroe el protagonismo que ejercen hoy la ficción sería en Argentina y sobre todo también concentrándonos en publicidades y en la gestión que hacen hoy los actores sociales porque la realidad es que la interpretación que se le puede dar a la gran audiencia es justamente este rol de actor que hacedor un poco también de su propia historia y como esa conceptualización de actor social como te llegó a vos digo esto de por ejemplo pongo un caso la publicidad de Burger King digo la propaganda creo que me voy a equivocar creo que era Foxo de IC Sport que sacó con el tema del mundial digo que lastima que lastima algunas minorías o mayorías que desarrollan digo hoy yo podría hacer un chiste tranquilamente con la publicidad de Burger King y reírme de mí misma de que todo el mundo me invitó a salir después de de esa publicidad pero me estoy riendo de mí misma por una cuestión de que soy colorada y que la publicidad tenía que ver con eso entonces sin embargo pude tener acceso al caso porque alumnos me han contado justamente de esta no sé cómo terminó eso es lo que te quería preguntar cómo terminó todo esto pudieron sacarla de circulación y también el rol que nadie establece porque vos dijiste nosotros no podemos sancionar sino establecer ciertos protocolos de trabajo que esto como decías vos las capacitaciones y demás pero cuál es el rol que termina cerrando esto de la publicidad de Burger King por lo menos primero las comunicaciones es decir nosotros se ha hecho una comunicación hubo un tema y muchas veces las mismas empresas la bajan automáticamente hay empresas que llaman han puesto publicidades en locales y lo sacan directamente por la respuesta y por la comunicación nos piden cuál es el dictamen nosotros si ya lo tenemos se los pasamos bueno la posición y automáticamente lo saben es decir a ver hay unas esto nosotros llamamos la resolución rápida del conflicto dijiste algo pasó algo se hizo algo está ¿cómo lo solucionamos? porque acá en definitiva siempre estamos ¿cómo soluciona el problema? la sanción la sanción es un tema muy complicado muy difícil sería más fácil en los medios como yo tengo alguien físico en las redes sociales todas las gestiones que estamos haciendo en este momento son sumamente dificultosas Instagram no está en Argentina Twitter no está en Argentina ¿a dónde mando una carta para decirlo así ¿a dónde mando una carta documento? aunque tenga la firma el interventor la máxima autoridad del INADE nos hemos reunido con empresas que son redes sociales hemos tratado de llegar a algún punto de acuerdo nosotros no vamos a decir es más y lo repito muchas de las consultas o quejas que se presentan no son actos discriminatorios el problema es las que son las que se advierte y no yo me levanto una mañana y digo esto es o alguien o mi compañera o compañero me dice si no lo que se hace un estudio y esto encaja en tal norma hay jurisprudencia y hay hoy con las redes sociales es sumamente difícil no hay un reconocimiento hay un fallo de hace un par de años atrás de la Corte Suprema en el caso Belén Rodríguez contra Google y otros que les dijo la Corte Suprema que no son responsables por los contenidos que indexan entonces hoy en día se está tomando eso como hasta que no tenga la notificación fehaciente yo no saco el contenido la notificación fehaciente les aclaro que para interpretación judicial es la sentencia firme es decir entonces tengo que hacer juicio o la persona afectada tiene que hacer juicio y llegar para el caso este de la actora de este caso fueron 8 años para llegar a la Corte Suprema claro o sea en la práctica el daño se hace en 24 horas a un chico a una chica que lo discriminan o que sufre ciberbullying o bullying en la escuela está muy difícil el tema la normativa hoy no alcanza precisamente por esto cuando tenemos una publicidad si es mucho más fácil se habla se llama y tratamos de resolverlo y generalmente la resolución rápida de estos conflictos se logra y se entiende y podemos llegar a un acuerdo el gran inconveniente es con el anónimo es con el que está detrás no sé si he contestado si contestaste pero yo viste que uno es colorado y te lo tenía que preguntar te lo tenía que preguntar bueno ¿quién quiere hacer alguna pregunta a estos grosos me permito decir grosos perdón y grosos y grosos ¿quién quiere levantar la mano para preguntar ahí está ahí está el micrófono yo quería hacer una pregunta con respecto al porque hablaste de la radio de la televisión y de internet y me quedó como aislada la parte deportiva a mí me gusta el fútbol y la realidad es que siempre que voy a la cancha hay cánticos homofóbicos racistas etcétera y quería saber si el INADI actuaba en esos casos porque muchas veces digamos actuó la previde digamos sancionando a las hinchadas pero quería saber cuál era el rol ahí no hablé de fútbol precisamente porque el tema no era el observatorio de fútbol te comento se han hecho ya desde hace varios años tiene 10 años de existencia dentro del INADI tiene un trabajo enorme en cuanto al tema de presencia y de recepción de las denuncias viste como hacemos como contaba que nos comunicamos con las agencias de publicidad o los canales de televisión o los conductores o conductoras de radio las líneas de comunicación acá son o con la AFA Superliga bueno todas las asociaciones de fútbol con árbitros con las asociaciones de árbitros y con los clubes directamente tenemos acuerdos ya de hace varios años y se renuevan y están vigentes en donde el INADI capacita a chicos y chicas estudiantes de periodismo de varias universidades generalmente de periodismo de comunicación que son veedores a través de un acuerdo con las universidades y con el AFA con AFA y con los clubes de fútbol asisten sábados y domingos a la cancha con un cuestionario y con unos relevamientos que el INADI le da para seguir y ver qué tipo de situaciones como las que vos planteás hay pero no solamente el tema de cánticos sino de accesibilidad de cacheo para el tema de policía de seguridad de entrada de salida el tema de accesibilidad no solamente al estadio a las inmediaciones sino también al tema de baños del uso de lugares comunes de uso estos convenios con universidades están vigentes ya se están haciendo hicimos el primer corte a fin de a mitad de año bueno después con el mundial se cortó y ahora se retomaron nuevamente con el inicio de los campeonatos el tema del fútbol es sumamente interesante daría para otra otra charla por lo que significa como encuentro de recreación de pasión de exaltación como una muestra cultural de lo que somos como ha cambiado también el tema hoy en día hay una conciencia de que un canto homofóbico les cuento que en los últimos datos el tema principal es el tema de la homofobia o el tema sexual en el cántico número uno después tenés también el tema de religioso tenés fuerte pero existe les puedo asegurar también una reacción impresionante tanto de los directivos de los clubes como grandes chico grande chico es una forma creo bastante peyorativa decirlo pero es muy importante y la conciencia que hay hoy en día de parar un partido de sancionar las autoridades de los equipos se acercan al INADI y dicen pasó esto nuevamente digo cómo lo solucionamos ocurren las cosas en la vida con todos los órdenes ocurren el tema es qué haces después que eso ocurre pero el tema tenemos participación muchísimo se está ahora también en otros deportes básquet turismo carretera nos interesa muchísimo el tema se está haciendo estudios también sobre el tema de la participación de la mujer en el deporte número uno de la República Argentina a veces hay quejas o hay presentaciones de chicas que no pueden participar o no jugar bueno esto es un tema también que está creciendo muchísimo en los últimos años y los recibimos y hay muchísima muchísima participación en este gracias ahí hay otra ¿me preguntan más para Gabriela Gustavo? tiene que ver con la recepción y las audiencias alguien alguna vez me dijo si querés hacer estudios sobre la recepción vas a tener que hacer tantos estudios como receptores porque hay tantas recepciones como receptores entonces quería preguntarle si desde aquel estudio de David Morley en 1975 en donde él hablaba de ciertas características de estas audiencias ¿cuáles podemos tomar hoy para hacer un trabajo en recepción de los medios de comunicación? o sea hay que tomar todas esas además ¿cuáles habría que agregar? que no sé si soy clara Sí, es verdad que cada uno establece una relación individual con el medio y de ahí cada uno de nosotros somos un foco de estudio ¿no? el desafío sí por eso hoy yo hablaba de infraestructura de recursos de capital y demás que eso es lo que supone analizar a la recepción yo creo que uno de los digamos de los caminos para empezar a ampliar ¿no? esa posibilidad de conocimiento de nuestra audiencia es comenzar a trabajar también de un modo mucho más articulado con todas las empresas que por ejemplo pueden hacer hoy hablamos de las métricas ¿no? hoy con Gustavo comentamos que no hay ni una estandarización hay algunas empresas él nombraba una hoy que está intentando hacer una metodología continua para tratar de sacar bueno finalmente conclusiones que sean comprobables y que tengan representatividad porque eso es digamos la gran falencia de los estudios de recepción bueno hasta la misma no sé medición de rating en su momento era cuestionada por la muestra ¿no? a ver si era representativa o no así que creo que en este camino la idea es como articular mucho más la empresa la empresa productora del contenido audiovisual los analistas la empresa que hace las métricas es decir me parece que voy a esta idea de red en el sentido también de instituciones que parten de distintas posturas disciplinas o enfoques para tratar de hacer de un modo más integral a este estudio de la recepción nosotros en este momento estamos trabajando con una investigación sobre cómo los noticieros argentinos están tratando las noticias de delito e inseguridad pero siempre se hizo desde los noticieros emitidos de Canal 13 Telefe o es decir los cinco canales abiertos con repetidores en el país por primera vez lo estamos haciendo tomando los dos canales más importantes de Rosario Córdoba Mendoza además de Capital bueno eso te permite en parte ya hablar de una mirada más federal de una perspectiva donde la violencia por supuesto es un tema recurrente un tópico recurrente pero quizás es muy distinta en la ciudad de Rosario con un contexto puntual a lo que puede hacer el Gran Mendoza o lo que es nuestro conurbano creo que va hacia esa idea de investigación que soy parte del rol de los observatorios ya no es que hacemos nuestras mediciones y las hacemos públicas porque en realidad hoy los resultados que tenemos deben ir a las personas que pueden trabajar con esos resultados y nosotros estamos trabajando en este sentido con todos los canales de televisión en la parte de su rutina de noticias viendo también rutinas de producción es decir hoy hablo de una mirada mucho más integral y no seguir hablando de contenidos recepción sino que hoy hay una trama que está uniendo a todos esos actores un poco iría por ahí perspectiva general Gracias ¿Alguna preguntita más por ahí? No, si Gustavo quiere contestar algo Ah, perdón Sí, mira yo creo en relación con los estudios en recepción hay como dos formas de pensar y en función de los cambios que se están produciendo si se piensa en términos de métricas y se complicó la cosa porque la multiplicación de pantallas es no hay estándares de medición pasa eso también que 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 contábamos antes alguien puede ver a través de varias pantallas o varias pantallas al mismo tiempo es decir esta cuestión de la métrica que desde el punto de vista del del análisis es solo un dato no es esa cosa espectacularizada en función de las empresas entre otras cosas en la Argentina hay una especie de pasión por el rating que en otros países no existe de hecho en muchos países no son datos públicos digamos las empresas medidoras no lo quieren dar una de las cosas por las cuales se fundó Obitel porque era para que en algunos países les permitieran acceder a los a los datos este digamos por ese lado de alguna forma se complicó y evidentemente hay que pensarlo de alguna manera desde desde el punto de vista de otros aspectos de la recepción más cualitativos hay una novedad que es importantísima y que también hay que pescarle la vuelta hay algunas hay algunos parámetros ¿no? que es que hay huellas efectivas de la recepción si vos seguís las redes sabes no solo qué vieron sino cómo lo vieron no porque los números cuantitativos te dicen que este tantos puntos de rating vieron en el programa pero nunca se entiende que este qué es lo que se vio en ese en ese programa bueno ahí aparecen digamos las formas cualitativas focus group este entrevistas en profundidad etcétera etcétera pero ahora apareció esta cosa nueva hay una marca este de este los públicos hacen oír su voz históricamente siempre hicieron oír su voz este hace muchos muchos años una había una telenovela que se llamaba el verano del 98 fácil de ubicar la fecha este hace 20 años eh y recibían cartas este yo y las recibían y las guardaban y las encarpetaban es decir no es que nunca el público claro eso tiene una incidencia mucho menor que lo de las redes sociales porque este era un contacto directo el espectador con los autores digamos en un sentido general este es un comentario no solo hace a los autores sino este es público hace a otros y genera otros comentarios etc eso es una oportunidad eh muy este muy interesante bueno aquí Libertad Borda es quien está trabajando con este con ese tipo de cuestiones yo creo que ahí hay un hay una este hay una novedad digamos en encontrar una forma de estudiar este es esta estas estas marcas que van quedando de de las lecturas que hace la gente de recorrido no es no solo la gente es lo que opina es lo que debate ¿no? son acuerdos y desacuerdos no es solamente este votos positivos o negativos desde ese punto de vista enriquece lo que sé por más o menos experimentalmente hacemos ese trabajo en en los informes de Ovitel digamos tomamos un programa momentos claves este cierre alguna apertura algún momento algún momento este algún plot o alguna secuencia que llamó mucho la atención por alguna forma de irrupción y la verdad es bastante trabajo porque es mucha cantidad y este y hay un nivel de repetición y saturación impresionante digamos no es que es una es una riqueza infinita es 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 un tipo de trabajo que hay que este arremangarse y ponerse pero es yo creo que ahí hay una una posibilidad nueva Buenas tardes si la pregunta es fundamentalmente para Gustavo y digamos ustedes como profesores universitarios también vos hablaste de como la disolución de las producciones estatales de alguna manera permitieron esas esas producciones estatales crear una expertise para que después esas producciones se pudieran volcar a otro tipo de producción privada justamente yo ayer estaba viendo un gallo para esculapio y noté exactamente lo mismo desde el punto de vista de la diferencia que hay entre la primera temporada y la segunda y ya en la segunda temporada aparece esa discusión acerca de si los paraguayos son más narcotraficantes que los argentinos y esa discusión territorial entre los distintos grupos entonces la pregunta es si ustedes como profesores que están en relación con la posible producción universitaria con los canales de TV universitarios o con las señales de esas producciones ven la posibilidad de que esas producciones puedan incidir mínimamente o no en estas narrativas y en este mejoramiento de la producción si ese mejoramiento de la producción implica más violencia implica más discriminación o de alguna manera la posibilidad de producir desde la universidad eso puede mejorarlo bueno primero habría que pensar qué universidad produce ni qué producen la única que produce en continuidad y tiene claramente una política de producción y desarrolló un estilo es un tres universidad de tres de febrero ellos con el formato web apuestan mucho más hacia el lado de la comedia un estilo de comedia cool diría este que no no discute el el con el con el resto de la programación en general los los canales universitarios estoy estoy hablando de los canales de cable que son los que podrían hacer una producción porque están los canales provinciales que están en manos de las universidades están concesionados en ese sentido no no son universitarios este podrían podrían plantearse algunos canales una alternativa otro modo de contar de alguna manera creo que ese equilibrio en la producción 2011 2015 de alguna forma se dio se trató de construir digamos y algunas no todas lo cual está muy bien historias no estigmatizantes pero este que se marcó este que 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 tuvieron bastante repercusión después el problema es cuando se retoma con la lógica este de la broadcasting es decir si en el sentido bueno si funciona la violencia si le ponemos más violencia va a funcionar mejor ¿no? y creo que el problema está en ese pasaje lo que podría ser que generar otro tipo de historia que tuvieran alguna repercusión y bueno ahí saldrían al paso pero va un poco en contra de la lógica tanto de la producción universitaria como de la producción de las plataformas digamos ¿sí? Bueno tenemos alguna preguntita más les quiero agradecer por estar acá hoy por compartir con nosotros toda esta experiencia de sus carreras y de la academia y demás así que bueno vamos a dar paso a la locutora les agradecemos y nos despedimos con un fuerte aplauso y y y y y y y